y ya que para ustedes se reelegir ustedes son unos super puertas son ah ah ustedes tienen cara de eso muchachos una de esas muchachos tome la toma de los haytas de los años que están en la presencia vamos muchachos buenos días vamos aquí estamos como estamos matando un hito histórico 24 de diciembre la comunidad defendiendo la decisión que nos afecta frente al futuro de nuestra sociedad estamos en un recinto donde se toman las grandes decisiones lo que necesitamos es guardar cordura como sociedad como comunidad esperemos que se desarrolle la sesión de hecho los concejales siempre han estado abiert a escuchar a la comunidad lo que necesitamos requerimos requerimos total prudencia nuestra y luego conocer la posición de cada uno de los concejales que fueron elegidos por los que estamos aquí siempre hemos tenido prudencia porque no ha sucedido nada lucho 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 vamos a hacer todo para que se dé el debate porque eso es lo que necesitamos ellos tienen unos argumentos que nos den entonces vamos a hacer un pacto de decencia aquí y el pacto de decencia tiene que ver con que nosotros vamos a dejar de manera clara que esta sesión se pueda dar entonces les propongo que hagamos ese pacto de decencia que la gente somos pacíficos hagamos fe el proceso de que se le acabe y que se le acabe y que se le acabe y que se le acabe denos su opinión sobre lo que está sucediendo en el recinto del consejo bueno un saludo muy exclusivo a todos los cortejadeños pues he venido hasta aquí con el ánimo de participar de la plenaria en la que se está definiendo la suerte de un evidente relleno regional que estará ubicado en nuestro municipio encuentro que la gente se ha volcado acá al recinto del consejo a participar de la sesión y de paso pues a impedirlo y posibilitar para que se dé a cruzar este proyecto de acuerdo que mi concepto es fatal para el municipio desde el punto de vista social desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista político desde el punto de vista económico es honesto porque atenta contra el medio ambiente porque atenta contra la seguridad ambientaria de la vereda San Juan Rico Caña México La Brisa fue porque atenta contra la estabilidad de las empresas que están asentadas aquí en la región porque atenta contra la salud pública en fin porque es un atentado contra el patrimonio de los protejaderos y las protejaderos cuando usted llegue cuando usted llegue si se apruebe este proyecto cuando usted llegue a la alcaldía cuáles son las acciones que va a desarrollar para que esto no se no cada día porque yo no sé entre el momento que se apruebe el proyecto de acuerdo o se convierte en acuerdo municipal y el 31 de diciembre que otras acciones puedan ocurrir entonces tocará que llegar y revisar jurídicamente el actuado pero lo único que sí yo tengo que expresar aquí públicamente es que no estoy de acuerdo con el establecimiento de un relleno sanitario regional en nuestra municipalidad de un privilegio chacao y hoy que se Jesucristo es nuestra m flare y la celebración del principio con el destete que en el celebra que en el templo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al no haber quórum, al asistir solo 6 de los 13 concejales, la presidencia del Consejo determina aplazar la sesión para el día de mañana, 25 de diciembre a las 8 de la mañana. Esperamos que la comunidad de Puerto Tejada nuevamente se haga presente en este recinto para que se oponga frente a este proyecto que es honesto para nuestra comunidad. Por lo tanto, Puerto Tejada dice... ¡No! 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 ¡No!